Hola Hola Y la mamalona se quedó allá ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno pues encontramos efectivamente acá Lo que viene siendo en la colonia Villas del Carmen Donde pues se reporta el número de emergencias Que pues La corporación del estado Al interior de un vehículo Pues tenía una mujer La cual pues Hola Saludos a nuestra amiga de la VEN La cual pues estaba Convulsionando Se puede apreciar en las imágenes Se puede apreciar una jovencita Una muchacha La cual efectivamente le están brindando la atención médica Ahí La están agarrando de De su cabeza Y le están brindando la atención médica Ya en estos momentos La ambulancia de Cruz Roja Mexicana Esta persona Aparentemente entre 17 a 18 años de edad Se mencionaba que fue Aparentemente detenida Con un Arriba de un taxi Más No se tiene más información De esta situación Lo que si podemos apreciar Es que esta Esta jovencita Ya va a ser Subida Subida a esta A esta Ambulancia Para posteriormente Pues se le brinde Se le brinde La atención médica Requerida Requerida Ya que si Si Necesita Atención médica Mira Este no tiene permiso Para andar ¿Y por qué dices eso Tu amigo? Porque va pasando Mi taxi ¿Cómo? Va a pasar mi taxi Porque va pasando mi taxi Por eso ¿Y eso qué? No nos puede estar grabando Que no te puedo estar grabando No soy reportero No soy reportero Y eso qué Yo te veo todo malandro a ti Y te veo como que no traes Ni el cinto ¿Y cómo vas a estar tú manejando? Mira Tienes que traer la playera oficial Del municipio La playera No Todos me conocen Mira Todos me conocen Tienes que traer la playera De taxi oficial Porque si no Tienes que traer Una vestimenta oficial Tengan cuidado Para estas personas Como se visten Sí Tengan mucho cuidado Tengan cuidado también Con el taxi 290 De las águilas Mira De las águilas Repotente Cuidado con este taxista Anda insultando a su servidor Mira Y él dice que la vestimenta Y él comanda Ahora resulta Bueno pues ya en otras noticias Esta persona que usted ve en pantalla Pues ya va a ser trasladada Va a ser trasladada A un osocomio De la localidad Información de última hora Que tenemos Desde la colonia Villas del Carmen Donde pues por el momento Se requirió La Pues lo que viene siendo La ambulancia Para que se brindara Atención médica A una persona Saludos a cada uno de ustedes Muchas gracias Gracias